... Estamos acá en Paraná, viendo muy contentos con la participación que se está realizando de todas las provincias del NEA, donde estamos muy contentos con el nivel del debate que se está viendo en las comisiones, en los paneles, creemos que esto ayuda a profundizar lo que propone como marco legal la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creemos que es necesario realmente el debate al interior del país, provincia por provincia, porque cada provincia tiene su propia realidad, su propio mapa de medios, sus propios desafíos en términos de lo que es la participación de los nuevos actores que propone esta ley. Creemos que esta herramienta es muy importante, sobre todo para el 33% sin fines de lucro y para el 33% público, que por ahí es el que viene más rezagado en la ocupación de los espacios que propone la ley para estos sectores. Creemos que se ha dado un paso importante al poner el límite a los medios concentrados y monopólicos que venían ocupando la mayor parte del espectro, pero que ahora para que eso se plasme en la realidad hay que avanzar tanto en la capacidad de producción, en la sustentabilidad y sostenibilidad de los medios nuevos que tienen que ocupar ese espacio, y sobre todo en la cantidad y la calidad de los contenidos que pretendemos que esta ley abra en virtud de una mayor pluralidad, una mayor federalización de los contenidos. Eso por lo que pregonamos siempre que esta ley tiene que tener vida es que muestre más la cara de nuestros pueblos como lo están haciendo en toda Latinoamérica los gobiernos que cada vez más se parecen a sus pueblos, como Cristina Fernández de Kirchner propone. Creemos que los contenidos, la revolución cultural y la revolución audiovisual van a venir a ver si se logra este objetivo. A esta altura del día, de la primera jornada, ya tenemos más de 700 participantes acreditados para Entre Ríos, una alegría recibir a tantos hombres y mujeres del litoral argentino que vengan a participar, que vengan a reflexionar, que vengan a debatir alrededor de este tema que es absolutamente central para acompañar el proceso que se ha dado en la Argentina en los últimos años, proceso político, económico, social, productivo y que encuentra o que tiene en la comunicación y en la cultura, tiene que tener un basamento que lo acompañe para consolidarlo. El NEA es una zona muy activa en la presentación de proyectos, tiene realmente un crecimiento muy fuerte, particularmente Entre Ríos, también es un polo audiovisual dentro de nuestro país que ha tenido, de hecho, representaciones importantes en festivales internacionales con películas propias y con grandes directores. Desde el INCA, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en generar nuevas herramientas que fortalezcan la capacidad justamente de producción de nuevos actores. Los nuevos formatos audiovisuales, de los que propone la ley, requieren también un esfuerzo de un Estado presente para promover la realización de esos contenidos y para proyectarlos.